...entrar en combate. Ahí el fiscal solo está esperando ahí el requerimiento, en una oficinita, a veces no acompaña, a veces no, pero el que está más relajadito es el juez. Ese señor está con el pie cruzadito, con aire acondicionadito, ahí relajadito, está ese señor ahí, solo firmando, no, firme bien, porque la población lo está observando y lo va a juzgar. Así que pila va. Si está fallando hay que sacarlo. Si está fallando que se vaya, porque aquí debemos estar los buenos, porque por culpa de esas personas, dentro de la policía, fiscalía o Poder Judicial, por culpa de miembros de estas organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, hay un montón de delincuentes que andan ahí relajados, pero conmigo no van a estar relajados. Y tranquilos, que Dios está conmigo y el que se mete conmigo, como dijo el hermano aquel viejito, va a tener problemas.